saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión nos encontramos en un nuevo recorrido vamos de momento rumbo a san vicente vamos a pasar a disfrutar de un delicioso desayuno de los que me encantan y me encantan tanto porque es casi que el único lugar en el que puedo comer aquí en esa zona porque pues lo que yo pido no lleva gluten de esa manera puedo aguantar todo el viaje en otro lugar se me hace bastante difícil la ocasión anterior pasamos ahí por vía dolores y lamentablemente no me fue posible comer nada de nada pero en san vicente es diferente porque no usan los sazonadores que me hacen daño así que ya nos están demandando por ahí comidita a las tripitas vamos a estar disfrutando de un delicioso desayuno y los invitamos ustedes hagan su pedido que se le va a ofrecer pocositas frijolitos choricitos aguacatito que más venden ahí la famosa carne verdad la famosa carne bueno dicen carne de chucho carne de chucho de caballo pero bueno de eso es lo que comemos nosotros no sé de cuál me dan si me dan de chucho o de caballo lo que sí que la siento rica rica ya con hambre todos todo pasa así es que bienvenidos nuevamente a este bonito recorrido saluditos cordiales para mi bella princesita estar que no se pierde los vídeos para carmencita ribas también que casi no la saludamos pero por acá nos damos recordando de ella lo que sucede que se me escapa saludos para angelita bueno angelita hernández para hermanita martita milagritos y hermanita tatiana mi hermanita bella taty muchas bendiciones igualmente para dinita iraeta amiguito osorio saludos bendiciones para don angelito de canadá don pablito trejo mari macarena para todos los que están llegando al chat para este también muchas bendiciones gracias por dejarnos su comentario su like por brindarnos este apoyo que día a día necesitamos por ahí hay coquitos pero están al otro lado no porque ahorita pasaba y compraba uno cae bien la verdad un poco me salvó la vida el día domingo ya estaba que no 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 ya no podía más ya no aguantaba y de repente aparecieron los pocos móviles y solucionamos el problema me está entrando una llamada le corresponde un momentito tal vez me deja mensajes porque voy grabando por favor muchas gracias muy amable me deja el mensajito a ver si hay hijos no hay hijos aunque hay gracias bueno por ahí estamos haciéndola de detectives estamos indagando si hay hijos o no hay hijos que creen que creen no vayan a pensar mal verdad puede mal interpretar estoy investigando si alguien tiene hijos o no tiene hijos bueno no es por lo que ustedes pueden pensar es por por un trámite que estamos haciendo de unas escrituras la verdad así es que no sean mal pensados todo está bien no ando investigando específicamente un caballero que tiene hijo o no tiene hijos no crean no crean estamos investigando a los hermanos si tienen hijos o no tienen hijos porque estamos tratando de inscribir unas escrituras que es un poquito complicado de explicar pero las personas que han visto los vídeos y les gustaba el terrenito ya saben de qué se trata así es que en estos trámites andamos ahorita el terreno del paraíso voy a aclararlo lo que ya iban a comprar el terreno del paraíso ya saben cómo está eso de la escritura entonces por eso estamos indagando un poquito al respecto pero sí muchas gracias por acompañarnos vamos a seguir con ustedes por acá mostrándoles este bonito paisaje muy bonito ya alumbró el señor sol estaba un poco dormidito pero ya ahorita parece que va a ser un día soleado aparentemente veníamos tranquilo para disfrutar del calorcito de san miguel se ha dicho porque vamos rumbo a san miguel vamos a estar por allá unas firmas y vamos a aprovechar para ver a don pablito de ser posible lo que les parece que nos está visitando gracias a dios está aquí disfrutando de esta estancia a par de su amada familia desde ya bienvenidos los que próximamente estarán viniendo bienvenidos de verdad saluditos cordiales para todos los que están pensando en viajar en visitar su terreno y para los que no lo han pensado y que les sale viaje de repente pues también venganse anímense viaje está muy bonito el pulgarcito de américa muy tranquilito más seguro que nunca por aquí por aquí su bella tierra el salvador los espera bueno ya vamos a enfocar el volcán de san vicente me van diciendo por acá vean qué belleza natural hablando de san vicente nos acompaña don vicente cómo está don vicente bien aquí vamos con don vicente me está diciendo del volcán de san vicente así que aprovecho presentárselos es un buen amigo de hace ya muchos años muchos muchos años que tenemos de conocerlo por ahí lo conocimos en una de las iglesias que visitábamos verdad la misión bautista misión bautista trinidad y después en que saltepeque bueno por ahí les dejamos la historia ya saluditos para todos los que van a ver este video y que conocen a don vicente por acá espero que él comparte el video verdad así es que bueno saludos para su familia si quiere enviar saluditos antes de terminar el video aprovechando aprovechando si aprovechando si quieren mandar saludos a alguien en específico un saludo a todos los suscriptores que bueno que Dios los bendiga mucho y que sigan apoyando el canal bueno que sigan apoyando el canal bonitas palabras de don vicente con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos muchas bendiciones y hasta pronto bye